Buenos días, mi nombre es Jenny, vengo desde la República Dominicana, vivo en Estados Unidos, en el estado de la Florida. Me recomendaron venir a hacer una cirugía en Cirovary, un amigo. Hace unos varios días me operé, me siento súper bien. Recomiendo a esa persona que tiene problemas en rebajar de peso, que se sometan a la cirugía. Una cirugía económica y saludable. Me siento súper bien y lo que tengo son como tres días después de operada. Empecé a caminar el mismo día que me operaba. Nada riesgoso, pónganse mano de Dios, el personaje es muy bueno. Así que si estás interesado en bajar de peso, cuenta con Cirovary, donde están las mejores doctores y las mejores personas. Gracias y pase buen día. Gracias. 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 Gracias.